Extrañamente, ayer se dio a conocer el número del INDEC, del índice del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el índice de inflación, correspondiente al mes de mayo. 3,1%. 3,1% la inflación de mayo. Ya llevamos en los primeros 5 meses 19,2% y en el acumulado interanual 57,3%. Este número, en un año, 57,3% es el número más alto desde el año 1991, cuando la Argentina salía del proceso hiperinflacionario. Bueno, uno dice, estos eran los tipos que iban a venir a controlar la inflación. Decía, Macri, recuérdelo usted, la cara de Mauricio Macri, diciendo, la inflación no es problema. Últimamente dijeron, bueno, quizás nos equivocamos en subestimar un poco el tema de la inflación. Intentaron controlar, diciendo, hacemos el acuerdo de precios, un pacto de caballeros, con las grandes empresas, los productos, los precios cuidados, con eso vamos a controlar. 3,1% la inflación y 57,3% en el año. El rubro de la salud fue el que más creció, 5,1%. Ahora, lo curioso también es cómo se presenta esta información en los medios. Fíjense la etapa, por ejemplo, la etapa del diario La Nación del día de hoy. Dice, bueno, hablan de una baja de la inflación. Una baja de la inflación en el diario de hoy. No dicen, descendió algo, todos los diarios más o menos coinciden en eso. En los canales de televisión, los zócaros son más... Tenemos la etapa del diario La Nación de hoy, chicos, bueno, ahí la vemos. Creo que la acotejemos con otros titulares, de los cuales vamos a hablar inmediatamente. Pero digo, los zócaros de los medios de televisión, hegemónicos, hablaban, bueno, baja la inflación, como con euforia, con euforia por haber encontrado un número del 3,1%. Claro, ¿con qué comparan? Con el 4,7% de hace dos meses atrás. Fue un escándalo, un pico inflacionario altísimo. Pero dicen, no, estamos bien, 3,1% de la inflación está bien. Bueno, veo que no tenemos el diario La Nación de hoy. Pero bueno, vamos entonces a repasar, no sé qué pasó, ahí tenemos algún problemita técnico. Ahí tenemos, bueno, bueno, fíjese, se desacelera la inflación, pero sigue alta, fue 3,1% en mayo. Pero el título es, se desacelera la inflación. La Nación es un poco más en el medio, ¿no? Después otros medios informativos se hacen mal, los distraídos todavía, que la Nación. Se desacelera la inflación comparándola con ese número. No hace eje en el escándalo de tener una inflación del 3,1%. No, hace eje en la desaceleración que sufrió respecto de la inflación de marzo. Ahora, fíjense, hoy 14 de junio, hace un año atrás, vamos a repasar algunas tapas de los diarios, ¿qué pasaba? ¿Se acuerda usted qué pasaba? No me pongan todavía las tapas de hace un año. ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba hace hoy exactamente un año? Estábamos en medio de una crisis galopante. ¿Por qué? Una crisis galopante que se llevó puesto al presidente del Banco Central. Hace un año se producía el recambio de Schwarzenegger, ah no, Sturzenegger, más o menos. Igual de destructores. Sturzenegger, presidente del Banco Central, hace un año se fue y lo reemplazó Luis Caputo. Un escándalo por la devaluación. Una devaluación que en esos días había llevado el dólar a la escandalosa cifra de 28 pesos con 50. Y ya nos reíamos en aquel entonces de Lilita Carrió que decía, no, está todo tranquilo, el dólar está a 23, no se mueve. Hace un año. Y hace un año, el 14 de junio, se daba a conocer también el índice de inflación. Y todos decían, qué alta que está la inflación, no se puede cumplir con las metas. Estaba el inicio de la negociación con el Fondo Monetario. ¿Sabe de cuánto fue la inflación? Hace un año. Del 2,1%. Y todos estaban asombrados. Miren, vamos a repasar algunas tapas de algunos diarios. ¿Este qué es? ¿Clarín? No, este debe ser el cronista. Esto es cronista, cronista comercial. Hace un año, Macri puso a Caputo en el Banco Central para tratar de frenar la escalada del dólar. Fíjese, adoptó la decisión luego que la divisa subiera sin control a 28,50. Bueno, subí un poquito, veamos qué dice más abajo la tapa. ¿No lo podés mover? Es una foto, me dice. Bueno, no la podés mover. Justo abajo estaba el tema de la inflación, que era lo que quería mostrar. Bueno, pero fíjese esto. El acuerdo con el FMI tolera una inflación del 29%, pero se caerá si trepa al 32%. O al 33%, al 32%. Esto hace un año, exactamente hace un año, tapa del diario El Cronista. Tapa del diario El Cronista. El acuerdo, bueno, hace un año se había votado el día 13 de junio en el Congreso la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que había sido aprobada en una jornada maratónica maravillosa. Millones de mujeres, fundamentalmente mujeres, en las calles, la marea verde y el Congreso, la Cámara de Diputados, que había aprobado esa medida de sanción. Veamos la tapa del diario Clarín. La tapa del diario Clarín reflejaba eso. Histórico, el aborto de Bocamino Sarley. Pero después decía, la crisis del dólar se llevó al jefe del Banco Central. Y Chiquito decía, bueno, la suba de los precios fue del 2,1% en mayo y la proyección ya alcanza el 26,3%. Ayer se conoció la carta de intención del Fondo Monetario. Esto hace un año atrás. Hace un año atrás. ¿Tenemos otra tapa más? Darwin, ¿nos quedó algún diario más? Ah, fíjense, el diario La Nación. Pero este lo podemos mover o no. Veamos. También es una foto. Bueno, ahí dice, por la crisis cambiaria se desplazan. Bueno, ahí lamentablemente no podemos moverlo por la forma en la cual hicimos la captura de esa imagen. Pero, ¿por qué traía esto? Primero para repasar, porque un año en Argentina es un mundo. Y fíjense, la situación de desmadre total, el cambio del presidente del Banco Central, los números que eran escandalosos en ese momento y que motivaron esa modificación. Sin embargo, un año después, la inflación, que en lugar de ser del 2,1%, es del 3,1%, para esos medios no es un problema. El dólar, que ahora dicen está en baja el dólar. Bajó, estamos contentos porque el efecto Pichetto logró bajar la cotización del dólar, calmó a los mercados. Los mercados, ¿qué mercado? Todo ese blef, toda esa gran mentira. Y resulta que hace un año atrás, era 28,50 la cotización del dólar, salvo para Carrió, que lo conseguía a 23 pesos. Decían, no, todo tranquilo, 23. Y era un escándalo, estalló el Banco Central, hubo que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo eso pasaba hace un año y hoy nos ponen en la tapa de los diarios y nos ponen en los principales medios de los grupos hegemónicos que la inflación se desaceleró. Gracias. Gracias.